Pronto oveja. Pronto o tan a la muerte. Sí, vamos a ver la remake mexicana de Franchella Enano. Que ya suene como, ¿por qué verían eso en Twitch? Y la respuesta es porque sí, porque asumimos un compromiso. Asumimos un compromiso, que es ver todas las remakes de Franchella Enano. Y yo creo que hay que cumplirlo. Yo creo que hay que cumplir ese compromiso. Me pregunto a qué hora se habrá levantado de la perna en la muerte que ayer estuvo. Como hasta las 6 de la mañana, desde el mediodía casi, viendo Harry Potter. ¿A qué hora se levantó? ¿Cómo se levantó? ¿Cómo estaba la espalda a la una? Bueno, bastante bien. Bastante bien. Yo no me he levantado mucho más temprano tampoco. Y se levantó re manija de ver Harry Potter. Los ojos bien. La espalda. Las rodillas. Porque parece que no, pero las rodillas. Uno está sentado tantas horas. ¿Qué las rodillas te quedan en la miseria? Este... Me levanté y mandé audios gritando... Oh, a Harry Potter. No, 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 no. La cintura. El cuello. Todo el cuerpo detonado. Todo el cuerpo detonado. Yo estoy acá ya 3 horas sentado y ya me duele todo. Solcito también está destruida. Lo porque se dio la vacuna. Se dio la vacuna contra el virus del COVID. Hoy vemos las últimas dos. No llegamos a verlas. Y si, era mucho. Era mucho. Igual, hay gente que labura más. Porque tampoco nos vamos a victimizar por estar 2 horas en una computadora viendo películas. Hay gente que labura más. Hay gente que labura más. Que quede claro eso. Porque tampoco acá es una cuestión de... ¿De qué? ¿De qué? Hoy hay cinzo. Hoy hay cinzo, sí, a las noches. También a las 10. Pero para ver solo capítulos viejos. Porque como no hubo cinzo. No vamos a adelantar otro capítulo de los nuevos. Tenemos en pantalla. O sea, ahora no está en pantalla. Pero ya va a estar en pantallísima. Este bonito Excel. Este hermoso Excel. Lleno de colores. Y aromas. Que ha hecho Solcito. Para arrancar con el análisis de las remakes de Franchella Enano. Primero un aplauso para Solcito. Que ha hecho... Miren que Excel. Tres colores. Y tres colores pastel. No cualquier color. Colores pastel. Una dirección de arte impecable. Impecable esta dirección de arte. Donde tenemos divididas por los países. Colombia, Francia, Perú, México, Brasil. Y los grandes momentos que hemos destacado el sábado pasado. Que deberían estar en las remakes. Por ejemplo, el momento de la pileta. Que es el momento... Los colores pastel son de psicópata. Sí, 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 sí. Eso sí. Pero bueno. Solcito. Que quizás es una psicópata. No nos tendría que preocupar. Porque todos vivimos lejos. Nadie tendría que tener contacto. Gracias Uriel. Sandwich por la suscribida. Y vean cómo Nicolás G. Me tapa. Momento pileta. Momento pileta. Que es el momento donde Franchella. Tocando fondo. Destruido. Porque se ha separado. De Julieta Díaz. Tiene ahí su momento. Donde descarga todo. Y está la empleada. La mucama. Está ahí arriba. Observándolo. Patitas. Que es cuando Franchella. Enano. Se sienta en una silla. Y mueve las patitas. El gran monólogo de Corina. El gran monólogo de Corina. Sobre la discriminación. Los prejuicios. Los estereotipos. Que nombra ahí. A una boliviana. Cagando en la calle. Un momento. Lleno. De confusión. Pero no por eso. Menos hermoso. Franchella. Diciendo este momento de mierda. En la gran discusión. En la gran discusión. Que tienen con Julieta Díaz. La frase. Esto se entiende. Únicamente con el corazón. Acá está Solcito. Chateando por Excel. Ojo ahí. Mister Robote ya. Salto para sentarse en la silla. Un pequeño saltito. Para sentarse en una silla alta. El momento. Comiquísimo. Cómo nos hemos reído. Comiquísimo. Cuando el personaje. El ex marido de Julieta Díaz. Lo tiene acá. A León. Sentado en una silla. Y no lo ve. Y se genera un momento. La verdad que nos hemos reído. Nos hemos reído. El amor no tiene gerundio. Esa gran frase que nos ha dejado. Diciendo. Vos no te estás enamorando. Vos te enamorás o no te enamorás. No es que me estoy enamorando. La empleada Buenaza. La empleada. Que ama. Y le da consejos a su patrón. El eructo. Es momento dramático. Ese gran aporte que nos ha dado Julieta Díaz. En el momento que le regala un auto a su hijo. Franchela. La pelea en el bar. Este que es cuando Julieta Díaz le dice. Lo bardea al pelado. Y dice. Vos sos pelado y vos sos gordo. Le dice. Mor la que. Que es el personaje más mencionado. Y que menos aparece. La parte que se queda colgadito del mueble. Y lo tiene que ayudar el hijo. El padrastro de Julieta Díaz sordomudo. El final en Brasil. Hay que ver dónde se desarrolla el final acá. Que transcurre en México. La escena que baila en salsa. La frase. Pegue enano pegue. La contraseña en el bar. Que es este bar turbio. Que va Franchela enano. Que es Gacela. Y el planazo en el balcón. Que era tipo Titanic. Era Julieta Díaz abrazando a Franchela. Y el plano que se iba para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Dejando Buenos Aires. A lo lejos. Y se va. Se iba. Se iba. Hasta que quedaba. Solo la tierra. Solo el planeta tierra. Eso es. Lo que tenemos acá. Tenemos los personajes. Para ver cuál versión es mejor. Y cuál no. Eso es. Lo que. Vamos a analizar acá. Porque no es que vamos a ver una película. No es que solo vamos a ver una película. Como espectadores pasivos. No. Vamos a analizarla. Y a compararla. Que no te va. Gracias Kach. Por la suscribida. Gracias Kach. Recuerden. Tenemos activa la cuenta de Instagram. Para que manden audios. Gente. Hoy es domingo. Dice Gali. Efectivamente hoy es domingo. No se confundan. No es sábado. Hoy es domingo. Quizás diciendo sus predicciones. De cómo va a ser esta remake. Si le tienen fe. No le tienen fe. Recuerden que tienen que empezar hoy diciendo. Pronto. Pinarello. Y hoy se permite. Hola Roma. Bienvenida. Dice que no le carga. No le carga casi nada desde el celu. Pero les dejo un abrazo. Y cuando llegue a casa me sumaré. No va a entender nada. No va a entender nada de la película. Hola Ramita. Bienvenidos. Váyanse preparando. Porque ya vemos. Esta obra. Audio si quieren. Pronto Pinalero. Pronto Franchina Nano. Tengo mucho hambre. ¿Por qué no almorce? ¿Por qué no almorce? Pronto Pinalero. Pronto Pinalero. Buen domingo para ti. Y buen domingo para todos. Yo no le tengo fe a la remake mexicana. De Franchina Nano. Pero bueno. Está bueno no tener la fe. Y tener bajas expectativas. Porque o me puede sorprender. Y terminar gustando. Y quizás. Puede superar a Titanic. A Forrest Gump. Y a otro tanto de películas. Y llegar a mi top 1 de películas globales favoritas. ¿Quién sabe? Y propongo. ¿Por qué no? Vos que tenés muchos seguidores. Y llegada en las redes. Una estatua de Franchella Nano. En vez de Gaturro. ¿No? Y que Nick se deje romper las pelotas. Saludos. Yo no entiendo por qué en este país todavía no hay una buena estatua de Franchella. No entiendo. Por qué no hay una buena estatua de Guillermo Franchella. No lo sé. Es porque yo no soy presidente. Ah, pero si llego a ser presidente. Si llego a ser presidente. Hola Fiore Farisea. Bienvenida. A esta función de Franchella Nano Mexicano. Mirá la Paula Largo. Cómo ha metido una suscribida. Porque está el concepto de homenajear en muerte a la gente y no en vida. ¿Qué está proponiendo? ¿Matar a Franchella? ¡Vamos! Gaturro esta muerto, muerto de ganas de que lo vandalicen Pronto, enano, finalello Bueno, yo la verdad que a la mexicana no le tengo tanta fe Porque ya vi algunas remakes mexicanas de algunas otras películas así yankees Y decepcionan, decepcionan bastante Esta capaz que le puede dar un toque, como decirlo, más psicópata por así decirlo Más machista a León O sea, más machista que lo que acostumbramos a ver Y como que eso la bajo mucho No sé, no le tengo tanta fe Y no la vi, yo no la vi Pero bueno, feliz domingo a todos, gente Feliz domingo para la juventud Está bueno no tener fe, hay que ver las películas así Anoche vi un peliculón Que se los recomiendo muchísimo He visto un peliculón Ayer vi Vortex, la de Gaspar Noé Buenísima 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 Son Narra la historia de dos ancianos Narra la historia Este Sí, sí Ya está para alquilar en calle Estremio En calle Torren Ahí la vi yo De dos ancianos Uno interpretado por Darío Argento Ni más ni menos Dos ancianos Donde la anciana Tiene Tiene Alzheimer Y no para de mandarse cagadas Y el anciano no se la aguanta más Pero tiene una particularidad Que se las voy a mostrar ahora Sin espolearle la película Solo para Para Incentivar a verlo Que es esta Que la película Gracias al Freedom Por la suscribida Está todo el tiempo En una pantalla partida Donde vemos En una pantalla Siempre lo vemos a él Y en la otra pantalla Siempre lo vamos a ver a ella Y toda la película Este Transcurre así Este Con este recurso Que es muy lindo Este Así que yo Se las recomiendo Este Es muy parecida Como dice acá Pereza Amor De hace un par de años Donde también Es un Señor Que tiene que cuidar Este Es un señor Que tiene que cuidar A su esposa Con Alzheimer Pero esa Amor Es Mucho más tierna Este Como mucho más sensible Acá el viejo No se la fuma más A la señora Porque bueno La señora Este Cagada tras cagada No es una comedia Igual Porque me pareciera Que parece Una comedia Con Germán Krauss Y estera malisclosa No Es bastante triste La película Si es de Gaspar Noé Debe ser re turbia No 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 Es No es muy No es muy del estilo De Gaspar Noé Es bastante tranquila Yo Se las recomiendo Se las recomiendo Jorge La puta madre Me dice Roma La puta madre No spoilees Siempre spoileas Todo Me dice Yo creo que no he spoileado Nada Pronto Penarelo Yo le tengo bajas expectativas A la película Si es bien sabido Que las series Películas Y novelas mexicanas Son muy Muy dramáticas Por ende Tal vez Tal vez Llegue A dos puntos Pronto Pronto Penarelo Mirá Las Remed Todas Son unas porquerías Las mexicanas Nunca Salieron ninguna Bien Vi un par Y eran todas malísimas Así que no Un cero para eso Tenés que resumir Yárcula Que es el tiburón de drama La vi La vi Es buenísimo Tenés que resumir eso Por favor Chao viejo La vi Yárcula No sé Porque Ya las hacen Muy malas a propósito Ya las hacen Muy malas a propósito Estas películas Pierde la gracia Y a pesar Que lo intento Pero Es una Una adaptación más A la drácula Porque el personaje Es drácula Drácula De Bram Stoker Es una adaptación Bastante libre De drácula Que pasaría Si drácula De Bram Stoker Tuviese de amo A un tiburón Nunca te he dado Lo que tú esperabas Y no estaba Cuando me necesitabas Tal vez Te escuche Tal vez Me descuide Tal vez Se me olvido Que yo te amaba Bueno Bueno Basta 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 De hablar Basta De todo Vamos a Ver La Película Gracias Echo Por esa Suscribida Resuscribida No No hay escena Una pena Me gustó Ahí está Cuántas estrellas Le das a Franchera Nano La gente ya puede votar Quiero audios Quiero audios Quiero opiniones Quiero sensaciones Quiero reviews Este Quiero Que se expresen Que no se queden ahí Recuerden El audio Es a este Instagram Que está acá Y te dicen Pronto Pinalero Pronto Franchera Nano Quiero Eso Quiero que manden audios Contando Qué les pareció La película Y después Este Hacemos una Una buena revisión Del Excel A ver Este Qué cosas Estuvieron mejor Qué cosas Estuvieron peor Que sí Que no Va ganando Tres estrellas Sí Me parece un Este Sí 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 Es un Es un buen puntaje Hay cinco personas Que le están Veniendo cinco estrellas Les ha parecido Un peliculón Les ha parecido Un peliculón Los dejo con Chayanne Voy a hacer la pichina Y cuando vuelvo Quiero audios Quiero audios Lo dejaría Lo dejaría todo Porque te quedarás Mi credo Mi pasado Mi religión Ya volvemos Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedarás Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedarás Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza De lunes a domingo Voy desesperado Y corazón prendido Ahí en el calendario Buscándote y buscando Como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo Y al contrario Poniéndome la vida A sorgos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario en un callejón Que ya no duermo Y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito, hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo. Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo, no importa mi amada, sé que hay que ser torero, torero, darme en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. Sé que ser torero, torero, darme en el ruedo, torero, que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¿Tonto, Pinarello? Bueno, la peli estuvo bien, obviamente no va a superar la original. Galia. Pero es linda para pasar un tiempo acá ante nosotros. Lo que sí, conté los círculos, la transición del círculo y hubo 5 veces la transición a los Star Wars. Y me quedé pensando en lo del pez. Capaz que se pueda referenciar también a cómo ella iba cambiando su manera de pensar en él, por así decirlo. Como que era más cerrada y cuando ya lo empezó a amar y aceptar como es, por eso la escena de buceo y hay muchos peces y están libres y ella ya tiene la cabeza abierta, por así decirlo. Bueno. Y por eso se iban cambiando los peces, como iba cambiando su manera de pensar, más cerrada, diferente. Sí, en otro audio. Pronto, Pinarello. Bueno, termina el audio. Sí, por favor. Para que sea, al final, más abierta su mentalidad. Ajá. Pero bueno, tiene lindas escenas. La verdad, la hija es más compañera. Más aguchita. Da la adición la del nene. La verdad que muy linda adición. Y lindos los personajes, sacando como al Tranchela, que la verdad, la escena de la pileta no me gustó porque se lo veía enojado y la hija la única que quería era darle apoyo y el Tranchela estaba re enojado y terminó enojado. En la original terminaban conciliándose, abrazándose en un momento más lindo, llorando. En esta ya no. Esta es como que perdía esa magia. Pero bueno, igual. Me faltó más pileta y me faltó más carisma. Más carisma del enano. Pero bueno, obviamente, tengo que comparar a Tranchela con alguien más. Es... Qué larguero, Gali, eh. Qué larguero. Pero gracias por el... Pronto, Pinarello. Me pareció una verga malísima, como diría Román. No me gustó la actuación de él. La de ella, sí. La de ella me encantó. Pero era el que se ría todo el tiempo. Un banana, un denso, aparte de la primera escena. Bueno, es como la película original. Pero igual, muy psicópata. Él no tiene el carisma de Franchela. Nadie. Y te quería preguntar, ya que estamos hablando de Franchela. Para vos, ¿quién es el mejor actor argentino de este momento? Que esté vivo, que esté actuando. Para mí es Peretti. Y le sigue Peter Lanzani. Que para mí es nuestro Robert Pattinson. Que hizo algo muy malo en su adolescencia. Y después remontó y demostró ser un gran actor. El mejor es Esvaraglia. El mejor es y siempre será Leonardo Esvalaglia. Eh... Más audios. Buenas. Ah... Serena. 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 Nada. No. No, 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 no. Hay una sola regla. ¿Cómo vas a empezar así? Buenas. Nooo. Serena. Podés, si querés, reenviar de vuelta tu audio, pero no, tenés que cumplir la única consigna que hay. La única consigna que hay. Pronto, Pinarello. pronto, Franchela. Acá, Calicata. Por la primera vez creo en стр. me gustó, no vi la original así que no tengo con qué compararla igual rara las proporciones que a veces cambiaban estaba más alto, más bajo, no sé eso fue lo peor para mí, lo peor fueron las proporciones. Pronto Pinarello gracias por pasar este peliculón de domingo no lo puedo describir de otra forma sino como peliculón de domingo me pareció que estuvo pasable, el problema es que lo comparamos con Franchella y bueno, la verdad que le queda grande para ser Franchella pero para ser un X enano está bastante bien, saludos saludines, saludines Pronto Pinarello, pronto Franchella enano, aquí XC33 de México, una confusión ahí, aquí usan la palabra Joto para referirse a los homosexuales de una forma despectiva entonces cuando le dice mijotito, reputito es mijotito mijotito, no mijotito pero suena mejor con hijotito como que le da personalidad o sea, mejor no saberlo quizás es un juego de palabras acá mijotito este, se volvió putito mirá, no lo había agarrado no lo había agarrado mejoró aún más ese momento no lo había entendido así pero es verdad mijotito este se ve putito me parece que ha mejorado ese momento Pronto Pinarello saludines, saludines a ver se supone que si están haciendo remakes de las películas o sea, de la original que en la transmisión anterior quedamos que es la de Franchella pues que que la hagan mejor ¿no? porque ya tienen como algo para comparar y el el actor bueno las actuaciones pésimas todas y el actor se ve que es una persona encogida a veces bien a veces mal el Franchella bueno, Franchella Franchella de verdad porque a este le dice Franchella pero es otra persona sí es cierto Franchella se veía mucho mejor como enano con los recursos que usaron y este estaba muy mal recortado eso creo que que se cortó y eso que la vara estaba muy baja la vara estaba muy baja este y aún así quedó más abajo Serena Serena lo vuelve a intentar ay perdón no sabía lo de la regla no, yo hablaba de lo de pero me están tomando me están tomando el pelo me están tomando el pelo me están jodiendo Serena no, Serena no, me están viendo la cara de idiota Serena ¿por qué me haces esto? ¿qué te echo yo para que me hagas esto? Serena parte me parte el alma porque veo que el audio es largo como que se tomó la molestia de grabarlo de nuevo de decir de nuevo todo lo que había dicho y que esté de vuelta trunco este me parte el alma me parte el alma pero no puedo no puedo este este no, no, no no puedo pasarlo realmente no es personal Serena por favor le he quitado el audio a personas este de suma importancia como a mi propia a mi propia esposa a mi propia novia le he cortado un audio y dice no Natalia no dijiste pronto Pinarello yo te propongo que mandes una tercera una tercera vez una tercera oportunidad aunque sea decir solo pronto Pinarello para para romper esta tensión que se ha generado pronto Pinarello a mi la película me gustó me virtió lo único que si noté capaz es que este Franchela enano no era tan tóxico como el Franchela original quizás pero después como que sin pena ni gloria como que no no sentí química entre ellos le faltó algo le faltó algo para mi si si no era tan tóxico es cierto pero tampoco tenía tanta onda la verdad el otro tenía este tenía mucha más onda no sé si 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 vamos al Excel hubo pileta hubo pileta este vamos a sumarle este un como sería mejor igual o peor como como que símbolos el igual ya lo tenemos una cruz si es peor y una y una vez corta si este si es mejor momento pileta la versión mexicana fue mejor fue peor o fue igual este ahí está ahí está solicito más menos ahí está más menos muy bien Gonza más menos igual la gente dice peor 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 hubo grieta peor 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 bien peor entonces así que le ponemos un menos un menos de estuvo peor las patitas las patitas para mí estuvieron ah no hubo patitas no hubo patitas si que hubo patitas no 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 hubo patitas el monólogo de Corina para mí estuvo igual de bien ni mejor ni peor, fue distinto fue distinto pero igual de bien me parece así que para mí es un igual es un igual de bien por cosas distintas se han usado frases diferentes para mí estuvo igual de bien momento de mierda no hubo esto se puede entender únicamente con el corazón salto al momento de sentarse y para mí mejor acá para mí mucho mejor porque tuvo que saltar más alto tuvo que saltar más alto así que para mí acá tenemos un mejor tenemos nuestro primer mejor el ex no lo ve en sillón sí pero peor mucho peor no hubo juego no hubo juego de que estaba atrás parado atrás que eso me parece me parecía fundamental del gag del sillón acá dice que podríamos haber usado colores es verdad es verdad un verde para el mejor un rojo para el peor y un no sé un amarillo igual no hubo eructo no hubo eructo eso es flojísimo flojísimo empleada buenaza para mí acá para mí es un no no hubo empleada no era buenaza era tranqui era macanuda pero no no llega a ser buenaza el auto al hijo sí igual no sé si igual porque el otro era bastante idiota al hijo ¿de quién es este auto? no sé pero qué raro hay menos personas hay más autos ¿de quién ese auto? y fijate pero qué será qué misterio y acá me parece que fue hay un auto de más aparte acá tiene un moño el auto para mí mejor es para mí mejor fue como más obvio es como si vieja hay un auto con un moño obvio que es tuyo pelea en el bar hubo pero obviamente mucho peor no hubo pelea no hubo no los insultó así que menor Morlaquetti estuvo Torreblanca estuvo a la par pero me gusta más el apellido Morlaquetti que puede venir de Morlaco que es como le decimos aquí se le decía aquí al dinero este el apellido Morlaquetti es mucho más fuerte no sé qué opinan hay gente que dice igual menos dicen ahí menos menos no menos 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 Torreblanca colgado del mueble me parece que estuvo igual creo que fue la misma acepto que el como se llama el hijo lo volviaba más a francher acá la hija fue como de toque la paró la piba mucho más macanuda mucho más macanuda acá me parece que está igual la escena este no me parece que fue como se respetó mucho se respetó mucho estamos hablando de la escena que se queda colgado el mueble este así que la dejamos como un igual un buen igual el sordomudo polémico acá cuál de los dos fue mejor fueron igual qué hacemos con el el padrastro sordomudo yo creo que fueron bastante parecidos igual dicen acá me gustaba más el original igual peor igual peor iguales iguales va ganando iguales 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 está bien vamos con iguales final en brasil no fue final en brasil fue en otro lado bailando salsa obviamente pero peor la mexicana peor peor bailaron muy poquito franchela se bailó todo este franchela se bailó todo así que no perdón pero mal ahí para la versión mexicana pegue enano pegue pegue enano pegue no estuvo literalmente el pegue enano pegue hubo otras como métete con alguien de tu tamaño wey ustedes qué dicen mejor no fue fue igual o fue peor acá pereza dice peor está bien dice yalan está igual dice gali peor 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 pero bien igual va ganando peor empate no ha ganado peor ha ganado peor peor contraseña del ver no hubo y planazo del balcón lamentablemente lamentablemente no hubo y los personajes león león godoy peor 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 que franchela peor que franchela en eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo insuperable franchela ivana cornejo no estuvo mal la muchacha rubia no estuvo mal pero quizás son igual porque estuvo muy bien o sea no está a la altura de de julieta díaz pero me parece que estuvo muy bien estuvo muy bien para mí es un igual o sea es mejor julieta díaz pero teniendo en cuenta que esto es una remake para mí creo que vamos a poner digna digna para poner igual porque no fue igual pero fue digna diego quien es diego quien era diego el hijo de franchela no me acuerdo como llamaba el personaje es el hijo de franchela es verdad me gusta más a la altura a la altura ahí tenés mira el ex o el hijo hay gente que dice el ex hay gente que dice el hijo el ex está muy confuso esto chicos está muy confuso esto nadie sabe bien quien es nadie sabe quien es el personaje a ver vamos a ver es el hijo es toto dice acá ah el ex estamos el ex el ex el ex perfecto el ex el ex el ex el ex para mí estuvo mucho mejor este ex que el otro con todo respeto a maurizo dayu que es un gran actor pero me parece que acá le dieron mucha más profundidad a ese personaje todo el asunto del hijo que arrancó la película este que arrancó la película como un padre abandónico que no lo quería ver este después fue aprendiendo se puso mal cuando se dio cuenta finalmente que le había perdido a Ivana como tuvo su momento así de caída de ficha donde se da cuenta de la tristeza de todo ese asunto y vuelve este a llamar a su hijo quizás obviamente en una realidad no compensa cuando quieras te acordás de tu hijo pero me parece que este en este caso estuvo mejor Corina la mejor amiga de ella insuperable Jorge Lina Lucy ella estuvo muy bien estuvo muy bien la Corina mexicana pero el monólogo el monólogo de los prejuicios tuvo este el de Lucy estuvo muy lindo ya estaba muy como pues hasta acá la gente dice viene esta Corina a la altura igual digna a la altura a la altura bien si ustedes votan a la altura la ponemos a la altura a la altura ¿quién es Adriana? ¿es la mucama? ¿es la mucama? ¿estamos hablando de la mucama? ¿vamos a buscar en IMDB? ¿vamos a buscar en IMDB? Corazón Adriana es Nora Carpen dicen acá ¿eso está confirmado? ¿está confirmado? ¿está confirmado? la madre de ella perfecto confirmado bueno este no me parece mucho mejor Nora Carpen me parece mucho mejor Nora Carpen me parece mejor la versión argentina o sea la versión mexicana es peor claramente peor si si la gente en el chat está de acuerdo peor la mexicana es buena actriz si 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 lo es pero este estamos hablando de de relación entre personajes y si es mucho mucho mejor Nora Carpen Toto entiendo que Toto es el hijo es el Nico Franchella acá tenemos a la hija que obviamente muchísimo mejor muchísimo mejor la hija muchísimo mejor la hija mejor actriz mejor personaje mucho más comprensiva si si acá no hay no creo que haya discusión no creo que haya grieta este mejor quien es Sabrina quien es Sabrina es la mucama es la mucama quien es Sabrina la acá dice Sabrina es Claudia Fontana en el original ah no acá ni me acuerdo quien es la ex tuve una participación muy breve la participación de Claudia Fontana fue breve pero esta fue aún más breve ni me acuerdo no 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 esto es este peor peor este peor peor el marido sordo habíamos dicho allá arriba igual a la altura y entiendo yo que Glenda ahora sí es la mucama por favor confírmeme por favor confírmeme si es la mucama aparece un cachito la ex cuando lo atropellan a él este después no 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 aparece más es la mucama ¿no? ahí Solcito está en vivo en vivo en vivo y en directo está este editando el Excel la mucama bueno peor peor la otra era la otra era una buenaza como dijimos tenía tenía un rol más importante tenía un mejor vínculo con este con con Franchella no peor 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 la señora con todo respeto a la señora mexicana con todo respeto a la señora mexicana pero peor viejo este así que bueno bueno bastante bien tenemos tres a la altura dos mejor la verdad que sale muy digna sale muy digna la la remake mexicana y hay que después sumar hay que sumar estos para ver si las futuras remake las futuras remake son estos cositos que la verdad le han sumado mucho quizás fue medio turbio lo del hijo eso si fue medio turbio bueno está Franchella nano mexicano jugando con los autitos con el hijo eso fue medio raro eso fue medio raro pero me parece una le suma a lo dramático le suma a lo dramático donde está la música bueno ya nos vamos yendo verdad serena acaba de mandar su tercer audio tengo mucho miedo tengo mucho miedo porque esto puede es la tercera como será en el chat serena es verdad vamos a poner música de tensión solcito dice ahí vi que glenda es la secretaria de león y habría y habría que sumar a la mucama entonces a la mucama y a la secretaria glenda me mando me mando play le mando play le mando play pronto que vergüenza la tercera la tercera la vencida no lo que yo quiero decir es que la primer toma que ponen el pez es un pez solo que está encerrado en su en su pecera que vendría a ser referencia a ella en su vida sola en la segunda toma del pez aparece el pez y le agregan un pez más chiquito en su vida en su en su pecera y después bueno nada pasa lo del mar que explicaron como que dijeron lo de la de que es la libertad como que él sumándose a la vida de ella le hizo un cambio en su vida no no respiro respiro este respiro grande selena grande lo lograste me da como pena ver que esto lo grabaste tres veces y vos creerás este que esto es un capricho dice oh que caprichoso este pelotudo y si lo es y si lo es este pero bueno así así es la vida así es la vida este has aprendido algo has aprendido algo nuevo esto no te va a volver a pasar y bueno bienvenida hay que antes de irnos antes de irnos antes de irnos ya lanzo se puede hacer una encuesta para decidir con cuál seguimos el sábado que viene con cuál seguimos de las remakes tenemos la versión peruana la versión colombiana la versión brasilera y la versión francesa colombia francia perú brasil europa hay dice claro francia para ver con cuál ustedes votan con cuál seguimos el sábado que viene la gente dice brasil francia colombia tienen que votar tienen que votar y ya está y ya está la encuesta a ver elijan ustedes con cuál seguimos va hablando francia seguimos con la francesa la tengo la francesa palpita es tu cara es tu pelo son tus besos me estremezco oh boy la tengo cuando calienta el sol aquí en la playa va ganando y parece que gana eh ahí tenemos unas imágenes de la versión francesa este es el franchela enano francés quizás el efecto va a estar mejor porque bueno este Europa ha ganado Francia ha ganado Francia así que el sábado que viene se ve la versión francesa la versión francesa como mueve ese franchela ese que hay una buena escena de baile y es más corta esta dura una hora treinta y siete las otras estaban en la hora cincuenta así que esto tenemos el sábado que viene promete promete y ahora nos vamos directamente de acá nos vamos a la casa de Carlita que acaba de recuperar su canal se lo habían volteado se lo habían volteado porque mostró una teta no Carlita sino la película así que nos vamos una radiada le pegamos una buena radiada a Carlita se van allá que creo que va a ver Puppet Master va a haber Puppet Master 2 así que se van le pegan una seguida a Carlita le pegan una buena seguida a Carlita adiós gente adiós Roma adiós Filobótica adiós Yalan adiós Solcito muchas gracias gracias por estar gracias por venir gracias por estar adiós Tuco de Lenteja adiós Galia adiós Pájaro que está en lo de Carlita nos vemos el viernes el viernes el sábado a qué hora tipo 4 tipo 5 adiós Flo por ahí por ahí lo vemos antes nos vemos el viernes antes nos vemos el viernes que tenemos que salir con el torneo así que se van a lo de Carlita a ver un peliculón viejo el viernes Gracias.